Música Este es un top de los 10 animales Más venenosos de la tierra Puesto Número 10 La cobra real La cobra es una de las serpientes más conocidas En gran parte por su postura característica Cuando se coloca en posición de ataque Y alcanza debido a ello una gran altura Es originaria de Asia Concretamente de Tailandia Es una de las serpientes venenosas más grandes Y su mordedura contiene una gran cantidad de neurotoxinas Además su mordedura es muy dolorosa Y por su tamaño hace que estos reptiles puedan morder a una gran distancia Música Puesto Número 9 Pez globo El pez globo puede parecer inofensivo Pero es muy peligroso Se encuentra en las aguas que rodean Japón China y Filipinas Así como también suele encontrarse en México Contiene una toxina conocida como tetrodotoxina Que produce una serie de efectos para las personas Náuseas Dolor de cabeza Problemas para hablar y coordinación Compulsiones Parálisis Arritmia cardíaca E incluso La muerte El pez globo a pesar de ser venenoso También es comestible Y se considera una de las carnes más sabrosas Pero bueno Aún muerto Todavía sigue siendo peligroso el gordito Puesto Número 8 Rana punta de flecha Las ranas son animales que no parecen que puedan matar a un ser humano Algunas de estas ranas además tienen colores brillantes muy bonitos Por lo que son realmente exóticas Pero lejos de esta imagen agradable también contienen toxinas Este tipo de ranas habitan en América del Sur y Centroamérica Y el veneno que segregan sus glándulas se llama patrachotoxin Una toxina que bloquea las señales nerviosas de los músculos Causando parálisis y luego la muerte Puesto Número 7 Serpiente de Taipan ¿Quién no les teme a las serpientes? Y muy bien que haces Pues muchos de estos reptiles son venenosos Una de las más peligrosas es la serpiente de Taipan Porque sus toxinas son letales Vive en Australia Y su mordedura puede matar a una persona en menos de 45 minutos Pero por suerte tenemos antídotos Puesto Número 6 La Mamba Negra Otra serpiente en esta lista Y es la más mortífera del mundo La Mamba Negra se encuentra en África Y suele medir de 2 metros y medio hasta 4 metros El interior de su boca es particularmente de color negro Por eso recibe su nombre Se la considera la serpiente más veloz del planeta Pues puede alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora O sea, escapar de ella Solo si eres Usain Bolt Puesto Número 5 Pez Piedra El pez piedra es uno de los peces más extraños Y una especie con la que uno debe ir con mucho cuidado Se camufla en el fondo del mar Y puede confundirse con una piedra Ya lo dice su nombre Sus toxinas provocan hinchazón, parálisis y la muerte Aunque es cierto que existe un antídoto para su picadura Lo mejor es evitar que a uno lo muerda Pues de lo contrario hay que actuar muy rápidamente Puesto Número 4 El Gusano de la Muerte El Gusano de la Muerte es una oruga llamada Lonomia Oblicua Que se encuentra en Brasil Aunque también puede hallarse en otras zonas del Amazonas También se han reportado algunos casos de su existencia en Argentina Cuando una persona entra en contacto con la oruga Comienza el malestar Similar a una intoxicación alimentaria Seguido de un fuerte dolor de cabeza A las 8 horas es posible notar la presencia de moretones Y a los días la persona muere debido a las hemorrajes internas Puesto Número 3 Pulpo de anillos azules Así tan simpático como lo ves Este pequeño amiguito Que mide igual que una pelota de golf Es muy venenoso Y se considera prácticamente de las especies más mortíferas Que podemos encontrar en el mar Por lo tanto cuidado si estás por Australia, Japón, Indonesia, Filipinas y Nueva Guinea El veneno de este animal puede causar ceguera Náuseas, parálisis e insuficiencia respiratoria O dicho de otra forma Una muerte bastante dolorosa Puesto Número 2 Avispa de mar No se dejen engañar por el nombre Pues nada tiene que ver con la avispa terrestre Esta es una enorme medusa que puede alcanzar hasta 3 metros de largo y pesar 2 kilos Cuenta con alrededor de 40 y 60 tentáculos llenos de veneno Los cuales son capaces de acabar con la vida de cualquier desprevenido que se le acerque Este simpático bichito habita las aguas australianas Y llegamos a la cabeza de este top 10 El puesto número 1 de los animales más venenosos de la tierra es para la rana dardo dorada Este es el animal más venenoso del mundo Tiene un color muy particular y atractivo Pero el mínimo contacto con esta rana puede causar la muerte De hecho no hace falta ni que el anfibio esté presente Pues la toxina sigue activa en el exterior Se han reportado casos de perros muertos después de haber tocado alguna superficie en la que la rana estuvo antes Este simpático bichito puede producir hasta 28 gramos de veneno a través de la piel Cantidad suficiente para matar a 1500 personas Así llegamos al final de este top 10 De los animales más venenosos de la tierra Te invitamos a ver mucho más contenido del canal Somos observando el mundo Antes de irte no te olvides de darle like, comentar, compartir y suscribirte Para seguir viendo más videos de nuestro canal Será hasta la próxima y muchas gracias ¡Suscríbete al canal!